Y nosotros llegamos a este punto a raíz de la difícil situación de institución que estaba viviendo el club en el mes de abril, junto con algunos dirigentes que en algún momento nos fuimos, otros que continuaban y junto con muchos otros socios y también muchachos que pertenecen a la hinchada, vecinos, que se unieron un poco para poner un poco, decir basta la situación que estaba viviendo el club, una situación de abandono, donde inclusive se nos llegó a cortar el agua, que era una cosa realmente lamentable, con una deuda de energía de más de 40 mil pesos. Entonces allí se tomó la determinación de juntarla de nuevo a toda la comisión directiva, se juntó a una reunión con la presencia de un escribano público, allí se aplican algunos artículos que están establecidos dentro del estatuto, donde habla de suspender al presidente justamente por esta situación, y fundamentalmente porque no hay ninguna documentación en donde está la vida del club, como es los libros de actas, los libros contables, los libros inventarios, ni tampoco un libro de socios. Entonces, al no existir todo eso, no haber hecho la presentación de memoria y balance como correspondía, eso lo dejaba el club en una situación indefensa ante todas las necesidades que estaba viviendo y de abandono. Jorge, tienen 30 días hábiles ustedes para normalizar la institución, llamar a una asamblea para elegir presidente, pero en este caso hay un corrimiento y vas a ser el próximo presidente de Villacuba, ¿verdad? Claro, sí, hay una asamblea extraordinaria, que tenemos 30 días hábiles, que seguramente estará siendo mediados de julio aproximadamente, en donde el único punto que ya es en la resolución de presión jurídica, es tratar la suspensión del expresidente. ¿Qué viene ahora? Me imagino que se van a incorporar algunos a la comisión de electiva o van a estar los mismos. No, se va a incorporar gente, ya se incorporó gente, por suerte desde que comenzamos a trabajar está trabajando en la subcomisión de fútbol, quien se encarga totalmente de lo que tiene que ver con fútbol, no tan solo de primeros sino también de inferiores, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones y veremos la gente que va a seguir trabajando en la comisión y ya se está incorporando mucha gente. Lo que viene es un gran desafío por adelante, nosotros tenemos como lema decir que el club no es de nadie, es de todos, y la idea es que realmente de una buena vez por todas el club sea realmente abierto a todos, es por eso que más adelante nosotros vamos a comunicar a través de la prensa, vamos a volver a abrir un registro de socios para que se puedan asociar de vuelta, para que se puedan sentir, tener esa pertenencia, ya hay mucha gente que lo está haciendo y la gente, por ejemplo, los padres de los chicos inferiores están colaborando mucho, están trabajando mucho, ellos están viendo que hay una respuesta por parte de la comisión, la presencia de la comisión en cada evento que se realiza, no tanto también de inferiores como también de primera, y las otras disciplinas también, es por eso que estamos tratando de aunar todos los esfuerzos para apuntar a eso, por eso es un gran y un lindo desafío lo que viene por adelante.